y bueno gente seguimos con las vídeos reacciones y esta vez vamos a estar reaccionando a 10 razones por la cual no deberías de invadir aquí en chile así que nada chicos este vídeo me lo recomendaron mucho también y vamos a estar reaccionando lo con todos ustedes ya sabemos que esto es solamente el contenido para divertirnos para entretener un poco cero violencia queremos la paz siempre lo digo en los vídeos que reaccionamos con este tipo de cosas vale así que nada chicos 10 razones por la que no se puede invadir a chile ojito vamos a ver qué es lo que bueno ya nosotros sabemos que vemos reaccionado a todo lo que es la paramilitar habemos hecho cualquiera comparación y todas esas cositas pero todo es por diversión así que nada chicos vamos a reaccionar a esto a ver qué es lo que 10 razones por la cual no deberías de invadir a chile antes de empezar quiero decir que este vídeo es tan solo informativo no pretendo que haya polémica y mucho menos enfrentamiento entre personas e insultos de un país a otro ojo de él mismo lo dijo ojito en los comentarios muchachos esto es pura diversión todo comentario malintencionado será borrado perfectamente espero les guste el vídeo no olviden dejar su like y suscribirse activa la campanita y comparte este vídeo también si te gusta para que podamos llegar a los 20 mil suscriptores el mismo me te ayuda muchas gracias ojo militar son mundo militar este canal este canal es muy bueno 10 razones por las que van se puede invadir chile 1 fuerza armada disuasivas los roces que ha tenido chile con otros países aunque no han conllevado un conflicto bélico han hecho que este país se arme con tecnología de punta el 2 por ciento del pib es invertido en las fuerzas armadas destacándose sobre casi todos los países de lata si hablamos de los dos ejércitos con más tecnologías militar de latinoamérica tenemos que nombrar a brasil y chile fue a brasil loco brasil está por 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 el primero por el frente de chile esto ha servido para que sea un ejército disuasivo respetado y que lo miren más como un aliado las tres ramas de las fuerzas militares chilenas se destacan por ser muy poderosas tener armas que se consideran de las mejores y en algunos casos no se es una gran industria militar la dos a la hora de una invasión chile tiene como fabricar su propio armamento donde hacerle mantenimiento y tenerlo listo para salvaguardar la soberanía eso lo que siempre digo yo en todos los vídeos chicos chile chile sabe hacer su mantenimiento le da plata posar link le invierte plata al mantenimiento de todas sus armas existen tres empresas principales fama en ayer y asmar fama en fábricas y maestranzas del ejército de chile que se encarga de construir sistemas de lanzamiento de misiles como el slm fama y coheteras de 70 milímetros explosivos municiones fusiles como el galil ace producen bajo licencia los vehículos no huac piraña se encargan de repotenciar tanques como los leopards 1 entre otras cosas yo como que me voy a quedar mejor aquí en chilito vale chilito me gusta mucho en ayer empresa nacional de aeronáutica de chile se encarga del mantenimiento y modernización de aeronaves como por ejemplo los aviones de transporte hércules y los 6 ml además fueron los desarrolladores del t-35 pillan un avión de entrenamiento utilizado por la fuerza aérea chilena asmar astilleros y maestranzas de la armada es una empresa chilena estatal de derecho público y administración autónoma prestadora de servicios de construcción mantenimiento reparación y modernización de la industria naval tanto en fuentes civiles como militares en estos momentos se está desarrollando su más grande proyecto un buque rompehielos de 111 metros de eslora y en el futuro prevé en fabricar sus propias fragatas es capaz de modernizar buques tan poderosos como las fragatas tipo 23 de chile también fabrica navíos patrulleros de todo tipo esta empresa ejecutó la construcción del buque de investigación oceanográfica a gs 61 cabo de hornos considerado uno de los más modernos del mundo mi madre aliados poderosos veamos quiénes son los aliados de chile algo que hace intocable el país chileno son sus alianzas tengamos en cuenta que este país cuenta mire este f-16 y la gente yo he visto comentarios que dicen no que los f-16 son antiguos hermanos los f-16 son único 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 hay nadie legal ningún avión a los f-16 con aliados muy poderosos y que lo han apoyado desde hace décadas en latinoamérica tiene grandes alianzas con países como colombia méxico brasil entre otros pero lo que lo convierte en un país intocable es su alianza con estados unidos el cual mi madre con estados unidos lo considera un socio estratégico además de ser uno de sus principales clientes en cuestión de armamento en latam otro socio militar que hace intocable a chile es reino unido un país con el cual han tenido excelentes relaciones desde su independencia la reina con el cual se han apoyado en diferentes conflictos estos dos países mantienen fuertes lazos culturales expresados a través de diversas organizaciones chileno británicas y todo el mundo sabe que el país europeo apoya a chile en todos los sentidos 4 una armada poderosa la armada de chile cuenta con tres fragatas antisubmarinas clase duke modernizadas en astilleros locales están equipadas con sistemas de gestión de combate cms 330 misiles antiaéreos arpón y cam además del radar trs 4d a esa dos fragatas clase adelaide transferidas por el gobierno de australia a chile bajo un programa de cooperación binacional para el hemisferio sur antes de su transferencia incluyó mejoras en el sistema de control de combate y fuego el sonar y los misiles de defensa antiaérea dispone de sistemas misilísticos como el antibuque arpón los antiaéreos rim 162 es sm y sm 2 block 3 a mi madre dios mío quien contra chile sin dejar de lado la capacidad de albergar dos helicópteros dos fragatas multipropósito clase m con capacidad para aportar misiles antiaéreos si es parro y misiles antibuque exocet mm 40 block 3 y finalmente una antisubmarina de tipo 22 cuenta con misiles antiaéreos barack 1 y antibuque arpón dos submarinos escorpen con seis tubos lanzatorpedos la capacidad de transportar 18 torpedos pesados black shark y adicionalmente puede operar misiles exocet sm 39 dos submarinos unos 109 con tubos lanzatorpedos de 553 milímetros y puede llevar 14 torpedos dios mío este hombre se sabe todo y dios mío qué buen vídeo la verdad más de 80 buques patrulleros donde se destacan algunos con la capacidad de lanzar misiles más de 15 buques de transporte logística multipropósito entre otros la aviación naval la constituyen aviones y helicópteros que también cuentan con capacidades ofensivas equipadas y armadas con electrónica y sistemas de armas necesarios para enfrentar misiones de guerra anti superficie y anti submarina para ello cuenta con un variado número de equipos como aviones de patrulla marítima como el ser cual lo comenta de 295 persuader y lo que p3 orión este último puede lanzar misiles a gm 84 arpón avión de exploración marítima p68 observer helicópteros hh-32 y hh-65 dauphin de servicios generales el de ataque sh 32 cougar entre otros todo esto convierte a la armada de chile como la segunda más poderosa del atam las fue a la segunda la primera desde el brasil no dejámoslo saber tú en la cajita lo comentaron siempre hace capacidad de los buques y aeronaves hacen que sus mares y ciudades más importantes estén muy bien protegidas 5 un sistema antiaéreo muy poderoso los cielos de chile son de los más vigilados y mejor resguardados del continente con radares de gran potencia y sistemas de misiles muy poderosos la fuerza aérea tiene el nasams 2 que es el encargado de salvaguardar los cielos de chile es un sistema de mira mira este mira este camión dios mío estos bichos tienen que soltarlos aquí en santiago de centro se vuelven todos cristianos fensa antiaérea de rango medio largo fue la primera plataforma terrestre para el misil im-120 anraam y el primer sistema de misiles superficie de aire en el mundo occidental con guía por radar activo utiliza un radar sentinel el cual vigila un radio de 155 kilómetros a una altura de 12 kilómetros el misil anraam im-120d tiene un alcance de 180 kilómetros y logra una altitud de 15 kilómetros este sistema no está solo porque también existe el poderoso groundmaster 400 que es un radar 3d móvil de defensa aérea fabricado por dales radium system es de largo alcance y escaneo electrónico de exploración digital totalmente activo que ofrece detección desde altitudes muy altas a muy bajas estos dos sistemas son complementados por las diversas unidades de fuego manpads minstral basados en vehículos peyote p4 los lanzadores disponen de sistemas de guiado y traqueo con casco aspic daldo y radares en shelters montados sobre camiones acmat vlra franceses y mv 1418 lac brasileros dios niño señor tanto que tiene chile loco increíble con razón en el segundo país más más preparado para una guerra que me imagino que debe ser brasil el primero y segundo es el chile y a su vez los groundmaster 400 complementan la red existente conformada por los más antiguos el ta 2220 y 2106 usados como god filers y para rematar su poderío con aeronaves con gran tecnología de las cuales hablaremos en el siguiente punto una fuerza aérea muy letal la número 6 la fuerza aérea de chile se destaca por ser de las más poderosas del atam tiene 46 aviones caza 46 aviones f-16 mi madre dios mío de mi vida 36 en las versiones a y b block 20 ml y 10 en las versiones 6 de block 50 52 el block 50 52 es el más moderno de este país y uno de los más modernos de latinoamérica los f-16 chilenos disponen de poderosos misiles aire aire de medio alcance como los im-120 c7 anraam que logran llegar a 120 kilómetros de distancia también tienen el im-9 mc de winder de unos 30 kilómetros de alcance tienen la bomba guiada por gps jd am que es un kit de bajo costo construido por boeing que reemplaza todas las bombas de caída libre ya que ese artículo tiene un gps adaptado en su mecanismo el cual le da una gran precisión tengamos en cuenta que los misiles aire aire aim 120 en ram son extremadamente poderosos y precisos además de tener contramedidas electrónicas que lo hacen mucho más letal fue la fuerza aérea de chile mantiene operativo 12 northrop f5 tigre 3 plus estas unidades fueron actualizadas en israel incorporando el radar multimodo elta el m 2032 los pilotos utilizan cascos de presentación de datos hmd y pueden utilizar misiles python 4 misiles derby bombas griffin lgb y bombas inteligentes otras aeronaves que tiene chile son los super tucanos que son un avión de contra insurgencia o el boeing 707 cóndor que fue adquirido la fuerza aérea de chile a finales del año 1994 esta aeronave llegó a chile en mayo de 1990 lo cuesta avión da pero miedo de 5 teniendo como misión principal mantener el control aéreo de la zona de combate esta aeronave le permite a la fuerza aérea captar señales y comunicaciones enemigas para usos estratégicos el cóndor está dotado por un radar dividido en tres antenas una en la sección delantera y dos a cada lado del avión estas antenas incluyen la tecnología de radar de fase activa según fuentes internacionales los radares del cóndor tendrían un alcance aproximado de 400 kilómetros para un objetivo del tamaño de un casa chile también cuenta con un sistema satelital de observación terrestre por el momento tienen un satélite que se llama fasa charly que militarmente se encarga de la observación y cuidado de costas zonas fronterizas zonas urbanas y rurales entre otras y ojo ojo que este vídeo lo está diciendo el hombre lo está redactando bien pero no sabemos si chile todavía tiene aún más todavía porque nosotros hemos reaccionado a vídeos de la fuerza de chile y he visto varios comentarios que dicen sabes que le faltó esto le faltó esto 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 y esto déjamelo tú ahí en la cajita de los comentarios si algún algo le faltó aquí decir a este este locutor que el canal es muy bueno la verdad se prevé lanzar más satélites de fabricación chilena toda esta tecnología hace que un invasor lo piense dos veces a la hora de intentar entrar a chile territorio hostil la número 7 chile es un país ubicado en el hemisferio sur en ese sentido el territorio se divide en chile continental chile insular subdividido a su vez en chile insular continental chile insular oceánico y territorios chileno antártico este país es en gran parte monta las cordilleras los años gracias a la cordillera de los andes lo que hace que este sea un territorio demasiado hostil para un invasor limitando la utilización de tanques por parte del enemigo y conllevando a un conflicto donde las fuerzas armadas actuarían como si fueran una guerrilla gracias a terrenos muy altos rocosos y áridos que no permiten el tránsito de ejércitos de una manera fácil harían que el ejército chileno gran conocedor de la totalidad de su territorio pueda defender de manera más fácil el país evitando que lleguen fácilmente a su capital santiago de chile la cual está rodeada por montañas un ejército poderoso número 8 chile tiene el tanque de guerra más poderoso de latam el leopard 2 a 4 y más cuales recibieron la denominación chl por su fabricante km w ya que cuentan con una serie de modificaciones entre las que se destacan el sistema de comunicaciones de la compañía tadiran de elvin y la instalación de un kit especial en los turbocompresores de los motores mtv 873 cada 501 de 12 cilindros que permiten que estos operen sin problemas de recalentamiento por acumulación de polvo a grandes alturas sobre el nivel del mar los leopard 2 a 4 c h l utilizan en sus cañones de animaliza l 44 de 120 milímetros munición como la jet dm 12 y proyectiles perforadores de blindaje estabilizado por aletas con casquillo desechable sabot ke dm 33 a 2 y dm 63 del fabricante alemán red metal defense esto es esto que están aquí no sólo los tanques que vimos ahí en en argentina eso no son los tanques que vimos en argentina y que estaban echando humo discúlpenme mi gente de argentina porque yo lo hago los adoro los quiero pero yo vi la diferencia entre los tanques argentina y los tanques aquí de chile y los tanques argentinas se quedaron como unos bebés de estos tanques a otro nivel al encontrarse en los invasores con estas máquinas se darán cuenta que no están solas reciben apoyo de vehículos blindados de combate infantería marder 1 a 3 o buses autopropulsados como los m 109 vehículos mira esta vaina compadre dios secretos redes mira esto yo soy del otro contrincante si hubo una guerra en contra de chile y yo veo esto que está aquí esto y yo me devuelvo fácil me debo yo los dejo armamento y agarra y allá te va ese hombre para atrás como el cangrejo brindados de transporte como los m 113 vehículos humbi entre otros todos estos monstruos equipados con ametralladoras y misiles de gran poder fuera de eso una buena cantidad de soldados muy bien entrenados y algo que se destaca es que una brigada como esta porta los poderosos misiles anti tanque spike de los más modernos del mundo chile tiene en sus inventarios unas 2200 unidades siendo el país con mayor cantidad de estos misiles en latinoamérica esto solo en el norte del país porque en el sur se hace algo muy similar pero con tanques leopards 1 otra cosa para destacar del ejército de chile son sus poderosos sistemas de lanzamiento múltiple de misiles slm famay que es un sistema de lanzacohetes múltiple o lm montado sobre un camión man 6x6 con capacidad de lanzar cohetes de 160 milímetros y 306 milímetros fue desarrollado por fábricas y maestranzas del ejército de chile famay y diseñados para reemplazar el cohete rayos los misiles que hace aquí boric que hace aquí boric que hace aquí boric aquí la quise ahí se ve ya sigamos si les del slm famay alcanzan distancias de 150 kilómetros la 9 tropas bien entrenadas las fuerzas armadas de chile se entrenan con los mejores soldados del mundo a pesar que el país austral hace mucho tiempo no entra en guerra sus hombres y mujeres están en constante entrenamiento donde intercambian conocimientos con países como eeuu el país austral ha participado por ejemplo el north rimpac que son ejercicios de entrenamiento navales considerados los más grandes del mundo en 2018 el país sudamericano se encargó de dirigir estos ejercicios la elección de la armada de chile como líder de los grupos de tarea en rimpac 2018 es un reconocimiento al alto desempeño alcanzado en las últimas ediciones y a la calidad de su personal que desde su primera participación en 1996 ha ido demostrando su preparación y profesionalismo para asumir diversos desafíos y responsabilidades también han participado en red flag que son ejercicios aéreos northern star ejercicio de fuerzas especiales entre otros las fuerzas armadas chilenas han intervenido en misiones de paz en bosnia timor oriental irak kosovo y haití tengamos en cuenta que las intervenciones en otros países no son entrenamientos sino medidas preventivas para la salvaguardia de paz en un país o territorio que le dan cierto grado de experiencia en combate la 10 buena economía en el caso de un enfrentamiento la buena economía de chile deberá resistir por mucho tiempo gracias a sus buenas empresas reservas monetarias y su capacidad de endeudamiento y es que chile también tiene las minas no las mineras no chile tiene grandes alianzas comerciales con países como china japón y eeuu como es el principal exportador del mundo de productos muy importantes como el cobre teniendo las reservas más grandes del mundo posee el 52 por ciento de las reservas de litio en el planeta la principal actividad económica del país es la minería contribuyendo el 10 por ciento al PIB la pesca y la agricultura también son muy importantes para esta nación siendo el principal exportador de salmón lidera también las exportaciones mundiales de uvas arándanos cerezas frescas ciruelas erizos de mar filetes de bacalao de profundidad algas de uso industrial entre otros luego por este vídeo está pero relatado completito hasta las uvas arándanos fresas aquí hay de todo pero a la hora de un conflicto chile puede controlar gran parte de sus empresas para así disponer de grandes cantidades de dinero procurar el autoabastecimiento garantizar la producción de alimentos y controlar la economía nacional permitiendo surtir con lo necesario al ejército uva qué increíble loco qué increíble loco qué increíble qué increíble chico o sea yo me pongo a pensar gente yo digo o sea no cualquiera es capaz de invadir chile o cualquiera es capaz de invadir chile sabemos que este contenido para divertirnos para entretenernos y para saber un poco de aquí de chile vale también pueden dejármelo en la cajita del comentario si quieren que reaccionemos a otro país a verlo con la fuerza aérea desde perú puede ser de argentina también para para comparar vale así que nada chico esta es toda la vídeo reacción espero que te haya gustado la verdad me me gustó muchísimo me dejó descodificado totalmente así que nada chico tú si te gustó déjame ahí en la cajita de los comentarios regálame tu bonito like tu mente suscripción activa la campanita activa te con nosotros y comparte este vídeo y este canal para que le lleguen a muchas más personas así que papá y está aquí presente se despide hasta otra próxima vídeo reacción llévatelo